Bueno, este ejercicio lo habíamos dejado para discusión. Dice, la semana pasada se me dañó el calentador, fui donde una persona, le enseñé fotos del calentador. Él fue a mi casa con las piezas y herramientas y lo reparó. Esta persona es más probable que sea un contable o un contable y plumero. Debemos de recordar que este tema lo estamos discutiendo en la propiedad. La propiedad aditiva dice que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intercesión B. Vamos a observar lo que nos está diciendo. Dice que es más probable que sea contable o contable y plomero. Vamos a hacer un diagrama de Ben. Un diagrama de Ben. Tenemos lo siguiente por aquí. Vamos a arreglar lo que se me quedó aquí feito. Aquí, diagrama de Ben. Vamos a poner por aquí el grupo de los contables. Y este es el grupo de los plomeros. Y este grupito que está aquí son los contables que son plomeros. Que claramente quedan en la intercesión porque dice I. Y claramente quedan dentro del grupo de los contables. Por lo tanto, la respuesta era bien sencilla. La respuesta correcta es que es más probable que sea un contable. Y este ejercicio fue seleccionado como uno de los ejercicios que la mayoría de las personas contestan erróneamente por no hacerlo, por no tratar de resolverlo de manera analítica. Sino que, bueno, yo creo que la persona tiene que saber de plomería. No necesariamente tiene que ser un plomero. Un contable puede saber de plomería. Y aquí te está diciendo que es más probable que sea contable o que sea contable y plomero. Le estás pidiendo al contable que también sea plomero. Pues con eso ya queda resuelto este problema. Y más adelante seguimos con ejercicios así de interesantes.